Ahí se va, para ti, roma. Ahí, comisario, vemos que no deba, aquí para el Caraípe, policía nacional de Ibejo. Ahí ya que tenía una prueba fluida, ahí va a que una policía que va a dejar cuñado. Voy a dejar la zona de amuna a dar la coma. Ateneo, vamos que no dejara, estaba aquí para el Caraípe, ahí, aquí, aquí en el Nguye, aquí, la lengua y la cultura de Ibejo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.